¿Quién es? Es el hombre de la lotería. Michael O'Sullivan fue mi mejor amigo, pero no recuerdo habérselo dicho jamás. Las palabras que se pronuncian en un funeral se pronuncian demasiado tarde para el hombre que ha muerto. ¿Verdad que sería maravilloso asistir a tu propio funeral? Sentarte en primera fila y poder oír lo que dicen de ti. O tal vez decir unas palabras tú mismo. Michael y yo envejecimos juntos, pero en otros momentos, cuando nos reíamos, rejuveneciamos. Si estuviera aquí y pudiera oír lo que digo, le felicitaría por haber sido toda su vida un gran hombre y le agradecería que hubiera sido mi amigo. Ten cuidado, por el amor de Dios. Por lo visto, Michael debe de haber sido un grano. Tenía sus defectos. O. Ese de la izquierda. O.